Nube es una empresa internacional de tecnología enfocada en la gestión de bienes y prevención de robo que proporciona seguridad, transparencia e integridad al transporte y a toda la cadena de suministro en la protección de combustible y carga, desde su origen hasta su destino final. Usando tecnología patentada y estrategias de mercado, se han desarrollado alianzas estratégicas con empresas de amplia experiencia tales como Carmex, empresa con más de 27 años en el mercado, operada por Industrias Pro Acero Monterrey S.A.D.C.B., dedicada a la fabricación de remolques y semiremolques en diferentes capacidades y materiales. La participación y experiencia de ambas empresas con altos estándares y de constante innovación ha resultado en una exitosa alianza. Algunos sectores que se han atendido son petróleo, minería, cemento y construcción, química, alimentación y reciclados. Nube y Carmex están comprometidos con la industria y ofrecen una opción de transporte seguro y única en el mercado. El sistema de protección de carga contiene un candado, el cual es instalado en el interior de los accesos. Esto provee un método invisible para el resguardo de los bienes. Cuando el operador intenta abrir la caja de válvulas o el domo, es necesario desconectar el switch de acceso y este envía automáticamente una petición de acceso de carga a través del sistema. El candado se acciona y permite el acceso a la carga. Solo si ésta se encuentra en un área autorizada definida previamente, es posible crear las geosonas y tener acceso al portal las 24 horas. Cuando algún intruso o el operador intenta accesar a las válvulas en un área no autorizada, el sistema envía una notificación al administrador de la flota de un posible fraude. En cualquiera de estos casos, no es posible abrir las puertas. El sistema cuenta con versatilidad innovadora, proporcionando versiones para el sistema móviles como Android e iOS, a través de las cuales se envían notificaciones, peticiones de acceso y el envío de comandos para habilitar el candado. Gracias al sistema inteligente de protección de carga, el candado se encuentra activado, incluso en caso de bloqueo de la señal GPS, desviando el interés de los ladrones hacia los bienes protegidos por el sistema de protección de carga. Nube y Carmex, comprometidos con la seguridad del transporte.